Solo 50 perfumados son los que quieren manejar al PRI, denuncia Pedro Ávila Nevarez, quien se mostró inconforme porque el método de selección del próximo dirigente estatal será a través de consejeros y no consulta a la base. ¿Cómo va a ser posible que 50 notables, 50 perfumados, 50 puritanos, que no son ni revolucionarios ni nada, son vividores de la política, sean los que vayan a elegir al presidente de nuestro país? Los que digan, como todos los puristas, si no somos sus borregos, los puristas somos personas pensantes, está en la calle esa mujer que se puso a aceptar eso y la otra, Leti Herrera, ahí gritando como si ella mandara. ¿A qué manda? Aquí a los puristas de Durango, del Estado, no nos manda, mandará a sus gentes de allá de Gómez Palacio, pero nosotros, como decía mi general Villa, nos manda pura y no puedo decir lo demás. Y al preguntarle que en redes sociales se manejaba la figura de Adán Soria Ramírez como el próximo dirigente estatal del tricolor, dice que él estaría de acuerdo ya que es un buen muchacho. Pues a mí me parece que Adán sería un buen presidente, un buen presidente del partido porque es una gente entregada al pueblo, una gente que llegaría a resolver los problemas de la gente porque es un muchacho salido de la cúpula y que fue objeto de un montón de intrigas. Y yo fui el único que lo defendí en aquel momento en que lo acusaban de tanta infamia y que no era cierto nada de eso, pero pues Adán es prista y es prista de toda la vida. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.